El chico chico so, el chico chico la, está corriendo todo todo menfuga. Hoy ya se mi cola uc, yo fuga, se va y pago no me ubica pa u chilo saí. Entonces yo tengo que nada susto que le va, y en una cuya cheia de fuga yuto. Ya les pillao por la han de pianto menfuga menfuga soltanto gira para acá. Hoy y un día por el que le no monto, usen vos todos fuga un buen tonelos. Quise que hice tu asesor en la senta oí, luego de pues no era un mes y ya doy. Cuatro con palma sin la vida dos doy, si hueren niños e felinos de boys. Todo sabrara una risa tan maquicomento todo menfuga, pa tanto gira para acá. El chico chico so, el chico chico la, está corriendo todo todo menfuga. Hoy ya se mi cola uc, yo fuga, se va y pago no me ubica pa u chilo saí. Entonces yo tengo que nada susto que le va, y en una cuya cheia de fuga yuto. Ya les pillao por la han de pianto menfuga menfuga soltanto gira para acá. Hoy y un día por el que le no monto, usen vos todos fuga un buen tonelos. Quise que hice tu asesor en la senta oí, luego de pues no era un mes y ya doy. Cuatro con palma sin la vida dos doy, si hueren niños e felinos de boys. Todo sabrara una risa tan maquicomento todo menfuga soltanto gira para acá. El chico chico so, el chico chico la, está corriendo todo todo menfuga. Hoy ya se mi cola uc, yo fuga, se va y pago no me ubica pa u chilo saí. Entonces yo tengo que nada susto que le va, y en una cuya cheia de fuga yuto. Ya les pillao por la han de pianto menfuga menfuga soltanto gira para acá. Hoy y un día por el que le no monto, usen vos todos fuga un buen tonelos. El chico chico ha dicho de la senta oí, luego de pues no era un mes y ya doy. Cuatro con palma sin la vida dos doy, si hueren niños e felinos de boys. Todo sabrara una risa tan maquicomento todo menfuga soltanto gira para acá. Todo sabrara una risa tan maquicomento todo menfuga soltanto gira para acá. Todo sabrara una risa tan maquicomento todo menfuga soltanto gira para acá. ¡Suscríbete al canal!